En la casita 29 Corre, sobrada Chaza a los enemigos Por allí en aviones hay gente Uno sin escudos que sería para el hangar grande Sniper a la derecha en aviones Un sniper allí Uno sin escudos en el hangar Yo también estoy sin placas Uno, dos Otro batido me queda una bala Tiene una ametralladora está adentro Me remata Va otro equipo Van los compañeros Abatido Tenia que haber cogido mas balas Joder no puedo rematarlo No me jodas Había dos dentro y dos fuera Yo si hubiera pillado bala Lo hubiera matado al otro tío Me quedo sin bala Allá vamos Preparate para luchar Es tu turno Equipo aniquilado Aquí hay un vaso casi No se lo tenía No se lo tenía Nos habíamos dejado ocho mierdas Pero bueno Nooo Nooo No lo hagan nadie No va a ver A ver Es jugueta que río y volverás a la primera línea pierde y tu lucha habrá terminado bueno y me mete una pedrada el compañero suyo de arriba muerto no 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 aquí hay un gron aquí hay un trabajo y tallo he encontrado esto por si lo necesitáis soy malísimo ahora hoy he de que compra te he comprado chau ahora todas las M4 son de no leenlas antes de cogerlas Pero yo no me encuentro ninguna normal. Todavía. Eh, Tyson, Adriel, vamos tirando pa' la caja de compra, ¿no? Y sacamos esta señal. Parece que pillé un arma, porque todavía no he encontrado nada. Una metralladura, ¿eh? Yo no tengo ni plaga, estoy en la mierda. Ya, y este arma que te encuentra ahora, Dios. Nada más, Adriel, que anda. Dejo contabilidad, se dio. ¿Qué, una fald? Sí, es una mierda pinchar un palo, ¿eh? Pero me he encontrado un arma ahí, yo. Bueno, pues vamos a comprar este hombre, que tenemos un helicóptero. No, me he encontrado mi arma, como mi arma, pero aquí. ¿Habrá más gente aquí, o qué? Posiblemente. Vamos a la equipa, aquí. Aquí. Eh... Esto está sin lotear, comprarle. Saco yo a este señor. No, no, no. Yo me voy a comprar plaquita. ¡Sargento! Dime. Pa' abajo. Vale. Pa' abajo. Es que hay que ir a la cámara. ¡Avanza! Todos a la zona segura. ¡Vamos! ¿Tierra lento? Tengo de placa, vale. Coge la P. ¡Poge la P! 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 ¡Poge! Eh... ¡Poge! ¡Poge la P! ¡Poge la P! Eh, yo ya tengo de balas, somos 4, que alguien pille un trofe y el que falte pille la caja de libros Yo voy full placas, asi que no puedo hacer nada mas La lupa nos va a mandar lejos, no nos va a dar tiempo a hacerla Y si se queda enganchada, la boli... Ah, pues no Me ocurre que viene el helicotro, eh, osea el helicotro, joder, la mierda, osea Siguiente objetivo localizado Esto es que en dos hay que ir bajando el helicotro para la ultima Vale Píllatelo y... El que tenga el trofe que lo vaya poniendo ¡Voy! ¡Gala! ¡Madre mía! Bien puesto Salió volando el prendillo del... Jajaja Osea... 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 Lo que hacemos... Es saliendo del lado Siguiente tirante el coche A ver si nos quedamos arriba cuando estamos arriba ¿Cómo has tirado trofei, bro? He hecho un lanzamiento de distancia de trofei Va a salir la caja ya que hay que... Pero no lo has puesto para el nada, bro No lo has puesto que le has tirado directamente fuera A mí me pasa que me atraviese el helicóptero, me atraviese el coche, no sé si será un buen Me voy a intentar ir pasado la presa para que la caja de armas no caiga abajo Helicóptero enemigo, eh Si te pegas por pequito de helicóptero ¡Helicóptero enemigo! Hostia Se han bajado, eh Hay dos abajo, eh Me folla, me folla, eh Un batido Un batido ¡Para arriba del tejado, chicos! ¡Dios me curo! Me han dado a nariz, coja usted lo que no vaya a ver Aguantame aquí, ahí sí Hay dos arriba ¿Arriba nuestra? Sí, sí, sí Tengo racimo, eh Y uno abajo, eh Yo también tengo racimo Pues tirales el racimo, que bajen Coño, mira que fácil es Fuera Mira que fácil es He acabado, ha acertado Ataque racimo lanzado Coño, entra uno Está una bala Está sin escudo y me remata Venga ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Se lo ha matado Se lo ha matado Se me suele ir Se están reviviendo en la tienda ellos Y ahora no tenemos Está solo Sí, yo tengo Yo estoy forrado, yo estoy forrado Ya, pero se están reviviendo ellos Quedan dos Yo solo mate a uno El que te ha matado a ti lo he matado yo ¡Está cayendo al lado! ¡Está cayendo al lado el otro! Lo has podido matar mientras caía, tío Ya, ves que me ha disparado Me cago en la leche, tío Con el puto racimo no lo he oído al tío Que entraba en la casa ¡Graciales! 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 ¡Ataque racimo aliado en camino! Se pueden meter en esa casa por otro lado ¡Eh! ¡Has tirado uno! Cuidado que el racimo te mata, eh Por revivo La otra Pero no ha caído ahí, creo, ¿no? Pero no ha caído ahí, creo ¿no? Y ya el mata a eso, ¿eh? Pues ya a ver si me da tiempo, dios, no podéis cubrirme por ahí. No, no, me he equivocado, Max. Bueno, da igual, tenemos que volver aquí a coger municiones y todo, o sea. Esperarme, esperarme, hacerme cobertura, porfa, para pillarme yo mis armas. ¿Ha quedado alguno vivo allí? No, no, están todos muertos. Vamos a poner balas y reponemos. Vamos, helicóptero, un vehículo en su momento y nos vendías hasta bien, tú. No hay ningún otro, ¿verdad? Ahí no hay nadie, bro. Vamos, macho, suerte tenemos. Pues seguro que me viene alguien a mí con la mala suerte que tengo. Oye, de momento mala suerte no has tenido. De momento has tenido mejor suerte que todos nosotros, ¿eh? ¿Dónde está la caja de armamento? ¿Dónde está la caja de armamento? Aquí arriba. Las cajas de armamento, yo no sé qué ha pasado con ellas. Las que llevábamos Las cajas de bala y de No, no, pero no Pero que ahora caen al suelo Bueno, pues no caí Dejarme algo de dinero Para comprarme una flaquilla Yo voy a comprar también Lo que sea, con 200 Me sobra, tío Nos viene el gas, eh, date prisa Estamos cerca, pero A mí no me da tiempo Ahí hay un helicóptero que es derribable Con dos T4 se supone que caen Deberíamos hacer un O sea, algo que nos dé dinero En lo del más buscado Porque nos está haciendo en el mapa Para todas las escuelas de juego Sí Pero 50 segundos con una más, ¿no? Sí, claro, tengo que saber Ya vete Por 3.000 no creo que vaya a venir nadie ¿Es 3.000 a cada jugador? No tengo ni idea Cuidado, el pueblo este está abierto, ¿eh? Yo lo sumo a la futil Tú eso lo sabes, ¿está abierto? ¿El qué? Lo veremos Lo de 3.000 a cada jugador ¿Qué le da 3.000 a cada jugador? Yo diría que... No, 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 es 3.000 a cada uno ¿A ver si ahora te pones con 4.000 pavos casi, creo no? Es 3.000 a cada uno Sí, sí, sí Tome dinerito, ¿eh? A ver, él me ha buscado lo suyo Yo diría que... Es 3.000 a cada uno A ver si ahora te pones con 4.000 pavos casi, creo no Es 3.000 a cada uno ¿Eh? 3.000 a cada uno Hostia, pues sí Perfecto Auto revivir y demás Que buena tienda esta Pues nada, mucha... Pasar me hago dinerillo, tío Y me compro el revivir Toma, toma, toma Aquí tengo yo un... Toma, cómprate luego si quieres con las sobras algo He encontrado un helicóptero Pues tal como está el cierre habría que bajar a pillar... El hangar aquel del fondo, ¿eh? Que para allá va un team, dices? No, 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 que... Que ha caído un chulo Vámonos para allá, pero ya Este... Tiene un trofe encima, ¿eh? Tiene un trofe encima, ¿eh? Tiene un trofe encima, ¿eh? Creo, ¿eh? Es que aquí ha habido gente o hay gente campeando Porque está abierto Pero... Han podido llegar aquí a luchar, ¿por qué? Se están reviviendo ya a la derecha ¡Objetivo amistado! Venga, rápido, a cruzar, vamos a coger verde ¡Objetivo amistado! ¡O vamos! Uno cayendo ¡Contacto! Si ha caído uno, han comprado dos, ¿eh? Se están disparando ahí, ¿eh? Uno va para el suelo Repatado ese, ¿no? Detrás de las piedras hay dos Otro al suelo Pues me tienen de acercarme, que por el muro les tenemos ahí de lleno, ¿eh? Pero bueno Pues... Venga, nos acercamos No, 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 nos han marcado un dron Nos han marcado un dron Nos han marcado un dron Aborta Hay una pelea azura Aguanta, aguanta, aguanta Yo he tirado dos y no he mandado ninguno aquí Yo he rematado uno ¿Han tirado uno? ¿Han tirado uno? Sí, hemos rematado Sí, hemos rematado Estamos fuera del mapa Vamos para la tierra, que aquí tenemos cobertura y tenemos tiro Sí, aquí estamos bien, ¿verdad? Yo me veo bien aquí No queda mucha gente, ¿eh? 28, bueno Este problema es que creo que me ha dado la skill ¿Sabes? Pero en plan como que no lo notifica Que te lo notifica 45 años más tarde Mínimo tiene que quedar uno que han querido romper los acudos y tiró para la izquierda No, sí, por ahí También como está en la zona hay bastante pequeñas Camión Camión, camión Vamos a decir aquí ¿Qué queda? Es el que queda venir a buscar pasta o algo de eso, porque... Vale, si tienes ya rara tanto, chicos No, y para el próximo cierre estamos bien ubicados, yo creo Pues ahora sí que sí, podemos empezar a subir por el borde, ¿no? ¡Aprate! Por ahí no se puede subir Y esa puerta, ¿cómo que puerta más parte? Está bloqueada por fuera Pues habría que dar un paseíto e intentar tomar la parte más alta de todas, ¿eh? Ten cuidado, Ty, supongo que por ahí te haya quedado uno por lo menos Sí, ten cuidado, va muy adelantado No, sí, sí, minas tienen puestas en el borde A lo mejor iría por aquí, por aquí arriba, iría allá, ¿eh? Y yo el espringar es más lento, o sea, dura menos el espringar, cosa mía Sí, dependiendo de lo que lleves Joder, pues el plan baja el espringar a la M13 A ver, el problema que hay ahora es subir la montaña arriba, ¿eh? Porque puede haber gente Y vamos a ciegas De hecho, viene un ataque aéreo por acá Acaban de tirar un ataque aéreo allá arriba Pues tenemos que ser rápidos al subir, que no nos vean Pero se estaban cascando por ahí, o sea, que, ojito Pues a por ellos y os quedamos Hostia, ¿no dejas subir aquí arriba del todo, tío? Por aquí, por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale, por aquí por donde soy yo Buscando con la térmica no veo a nadie Avanzo Pero vamos, que el ataque aéreo fue aquí arriba, ¿eh? Sí, pero se han tirado hasta que aéreo pero han bajado No, por la derecha no han bajado No, por la derecha no han bajado No se han rusheado porque el camión está aquí en la montaña Cuidado, crono, ¿eh? Sí, porque esto se abre aquí Aguantamos aquí Abajo hay dos Uno ha batido, uno ha batido, no te diría hasta que aéreo, ¿no? Otro ha tocado ¡Uh-huh! ¡Equipo aniquilado! ¡Vaya hostia! Me preocupa mucho lo de aquí arriba, ¿eh? Ese está reventado, ¿eh? Venía del camión, ¿eh? Está allí, ¿eh? No tengo munición de... Está en el camión, afirmativo Sí, no tengo munición de... Tocado el que da del camión ¡Equipo aniquilado! ¡Equipo aniquilado! Lo ha matado ¿Lo has matado del camión? Eh, eh, eh De donde hemos tumbado 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 Nueva zona localizada Chicos, ¿alguien munición de rifle? ¡Lasando! ¡Toma! Abatío, 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 abatío Abatío, abatío Aquí, aquí, aquí Aquí ¡Morao! Recibido Hay un abatío que hay que tumbado, ¿eh? No tengo tiro Vale, le damos un... Hay un... Hay un... Correcto Chicos, quedan tres equipos solamente Tiene ahí placas, ¿vale? ¡Eehh! 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 Vale, pues se muebra un equipo El otro equipo en naranja Nosotros... El, 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 el otro cruzando Lleva un Juna Le he dado Uy, lo he dejado un topo Me han tirado No lo jodis, no lo jodis No lo jodis Sin placas se ha ido Le ha dado el RPG Le da una y se ha ido sin placas ¡Adri, adri! ¡Adri, adri! ¡Adri, ima! Este... Están todos apurados, eh Reagrupados en la zona segura Tiene que volver Toma, tengo una, bro, toma ¿Y dónde está el depurado? ¿Purado? Yo sé que hay una por ahí con la derecha No sé dónde ya ¿Al depurado lo matasteis o qué? No Eh, están... Se han movido ahí Voy a... Ahí Venga, ¿quién me ha dado? Yo estoy sin placas Venís que venís, chicos Me levanta alguien Vemos otra más cerca Ahí son... Sargento, ¿tenía alguno... Placas? Nada, nada En el muro están ya en verde Me voy a pillar a... Madre mía, ¿qué me ha dado? Ha batido Ha batido... Ha batido el tonto, o sea que le re iban Ahí son... ¿Tienes placas? Y le ha pillado el gas No, no, no tengo nada, nada Nada, nada, tenémoslo puesto Pues si le ha pillado el gas Está un poco vendemiado acá, eh Y tenemos que tener gente debajo, no me jodas No, no, hay más gente debajo Una parte y pasa un cañón Tiros en... Dos cuarenta Avanza Yo pillaría ya todo Aseguramos la parte alta Por derecha Y esta mierda Y esta mierda Me cambia las armas, tío Y no se... Y después en el suelo ya no se... Ya no se ven, tío Es que... Quedáis diez Ya casi has acabado Cuidado... 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 Y hay uno que se ha ido en camión Por el borde Tocao uno Sin placas Esa me tiene el bunker Cuidado con el enemigo UAV enemigo encima Están todos metidos por los bunkers y los muritos Esperamos que ahora se van a... Van a tener y moverse Eso contando que no haya ninguna rata suelta a tumbar por la montaña Yo estoy viendo aquí atrás a la derecha y tal, pero no veo nada Oye, no... Yo no veo nada tampoco Hombre, ya tiendas de compra no tienen, así que todo el que veáis... Por ahí cruza uno Tocao No va, tío Pero lo ha disparado otra parte, tío, creo que es de aquí por fuera, eh Voy por aquí Ahí va uno Vale Tocao Tienen que subir A la tío Subir, chico, no lo ha jugado, eh Uno subiendo Va una aturdidora Aturdío Equipo aniquilado Buena Queda un equipo de dos personas, chico Eh, aquí, aquí, está el hito ¿Aquí qué es? Abando Violeta UAV enemigo encima Eh, un freno que ha tirado Está reventado y sin escudos, casi muerto Un auto revivo Un auto revivo Uno ha batido ¿Qué da uno? El francotirador que está más a la derecha ¿Dónde está? Marcadlo, marcadlo Un auto revivo Un auto revivo Loco cargade Ya está muerto muerto Buena, chicos, buena ¡Vamos! ¡Está ralentizado en el tiempo! ¡Muchísimas gracias Cristian por ser estrellita! Gracias por apoyar el canal Por si no has oído con la música ¡Gracias Cristian hermoso! ¡Gracias Mauricio! ¡Muchísimas gracias también por la estrellita! ¡Gracias por apoyar el canal! ¡Muchísimas gracias! ¡Mucho amor y mucho sexo por ustedes dos! Excelente partida muchachos